¡WAT DOWN, BABY! ¡Ve! ¿Tiene que ser traumas? ¿Cómo te pongo? ¿Vos sabés qué, viejo? Dicen los estudios que eso te puede producir ansiedad. ¿Qué pido ansiedad me hará a mí? Mira. Ahí te voy a dejar. Ahí está. Apostamos a que antes de una hora vas a tocar tu celular. ¡Cien mil te apuesto! Voy más. Dale. ¡Vaya! Nos vemos, gracias. Dale. ¿Nada de mielos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y la verdad me doy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Nooooooooooo Pero esta moda hasta 7 millones ¡Kori! ¿Cori? ¡Sorre danishia! ¡Sorre! 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 CC por Antarctica Films Argentina